No son llamadas las estrellas Para enfrentarse a un mal que en siglos se mantuvo en paz Un arduo viaje los espera Luchará contra el mismo día en puente Se entrelazarán sus almas y traerá una luz y karma Que color de platino es Arriba, 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 no te dejes ganar Ahora, 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 da el golpe final Supera, supera, supera toda adversidad Con tu gran visión orgullosa Mientras el tiempo esté sellado ¿Quién de ellos va a vencer con su vigor a ese ser? Pues el destino está en sus manos Salvarán a toda la humanidad La vida y el amor que cuidan No la dañarán Las cartas del tarot que en su senda están Arriba, 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 es hora de brillar Ahora, 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 opaca tu rival Supera, supera, supera lo que enfrente está Con tu divina visión orgullosa A la nadaerkt está No la dañarán Oh, 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 oh En sus lomos va Una carga sin igual Y la oscuridad se ríe con gran vanidad Mas los muertos están cantándole ya Un John K. resuena así Arriba, arriba, arriba No te dejes ganar Ahora, ahora, ahora Da el golpe final Supera, supera, supera Toda adversidad Con tu valerosa visión orgullosa Arriba, arriba, arriba Es hora de brillar Ahora, ahora, ahora Opaca tu rival Supera, supera, supera Lo que en frente está Con tu gran visión orgullosa ¡Gracias! ему, me la encanta Hessential